Vamos a estar en un pequeño protocolo porque como veis ya hay cuatro personas en la mesa y ya hay que cinco no cabemos. Con lo cual yo voy a hacer una presentación breve desde aquí y ya les quiero el protagonismo a ellos. Que aprovecho para presentarlo aunque todos los conocéis. Bueno, en el centro todos conocemos ya nuestro protagonista de hoy, ¿no? Paco Moreno, Nacico Moreno Cayuela, que viene a presentarnos su tercer libro. Es ya un escritor maduro, además de estas tres novelas, digamos novelas, puede serlo, ¿no? Sí, sí, además de estas tres novelas también colabora con la revista Belestana y además también ha escrito, ha colaborado en dos de los libros de Relazos Belestanos. Con lo cual es ya un prolífico escritor Belestana. A la derecha tenemos a José Domingo Nacico, todos lo conocemos, coordinador de la revista Belestana, colaborador incansable con nuestro museo. De esta tarde está aquí en calidad de representante del Instituto de Estudios Almeriense, porque este libro, que era Ivesana, que presentamos esta tarde, lo ha editado el Instituto de Estudios Almeriense. José Domingo es miembro de LIA y por eso está aquí esta tarde en representación de LIA. Tenemos también a Juan José Cabrera, que va a ser un poco el presentador del autor del libro. Por eso yo me voy a extender muy poco, porque el trabajo me lo van a hacer todos ellos esta tarde. Y a la izquierda, como lo voy a decir de otra manera, José Antonio Navarro también nos va a hablar de, bueno, pues de tanto del libro como de su autor. Yo lo único que puedo hacer es darle las gracias a todos ellos, pero muy especialmente a Paco Artista. Como hemos dicho, Paco, dicen que nadie profeta en su tierra, Paco sí, aunque su vida laboral ha viajado entre Sevilla y Granada como geólogo, pero en los últimos tiempos está aquí instalado. Goza de un gran reconocimiento, tanto como escritor como colaborador cultural en todas las actividades que se proponen o que se le proponen. También es nuestro creador del certamen de Flamenco, Belestano, que esperemos que este año tenga una tercera edición, en el mes de septiembre, para ser las damas catequistas. Y como digo, le doy las gracias porque siempre nos eligen. Él todos los libros que ha escrito se los ha editado en el Instituto de Estudios Almerienses, pero siempre quiere, antes de presentarlo en Almería o en cualquier otro sitio, como viene siendo costumbre, ya presenta en su sede y luego ya se presenta a donde quiere. Él siempre nos elige a nosotros. Elige Venerubio y elige este museo, el museo como acá Miguel Dirá. Así que Paco, enhorabuena por el libro. Yo lo he leído, algunos trozos. Es decir, que he aprendido mucho, vocabulario sobre todo, mucho vocabulario lésico, magníficamente trabajado. Una novela que no se hace pesada, ya lo vaya a ver conforme lo vayáis leyendo. Y por eso le entero, enhorabuena y muchas gracias por elegirnos siempre para tu actividad y tus presentaciones. Y si mal, le pasó la palabra a Paco, Miguel Dirí. Gracias. 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 Aquí sí, ya puedes sentaros. Bueno, como siempre Conce, hace una presentación estupenda a poco tiempo, y voy a expresar que es una auténtica, bueno, se complica muy bien. Efectivamente, como ha dicho Conce, yo, aparte de ser amigo de los que hay aquí, y de todos los que están aquí, que está debido en calidad de representante del Instituto de Estudios de Merencia, que este libro de hoy, muchas cosas se le ha hecho dentro del Centro de Estudios de Merencia, pero este libro, él se presentó a una convocatoria del Instituto de Estudios de Merencia y fue aprobada. Algunos de vosotros sabéis lo que es la institución esta del instituto, me ha recomendado el director Mario Pulido que comentara mínimamente lo que es el instituto, porque a lo mejor a vosotros en el futuro, pues os puede interesar, os puede interesar contactar con la institución. Esta institución depende de Diputación Provincial, financiada, tanto el personal que hay como lo que se invierte en actividades culturales, los paga todo Diputación Provincial. que se creó en el año 80, 81 al principio, la desgracia, un poco después de, sí, al principio en el 81 se creó, y después han notado muchísimo de todo, de actividades, de profesionales, de supuesto. En general, las actividades de día se dirigen a través de tres caminos, como se sabe, de investigación, convocan las becas, de investigación, los que tienen algo que hacer, se presentan, y bueno, ya se hacen ese tipo de actividades. Otras cosas son las conferencias, itinerarios, seminarios, congresos, que puede presentar cualquier persona, puede hacernos un proyecto, y si se la prueba, se lleva para aquí. Y la tercera vía, que es la que hoy nos concita aquí, que son las publicaciones. Tiene unas publicaciones, tiene tres colecciones que son quizá las más relevantes. una es la colección del pueblo de Almería, estamos desde hace unos años sacando, cada año, cada año y pico, vamos sacando un libro de Almería, concretamente, desde Bruno y Blanco están hechos, quizá ninguno de vosotros lo tengáis, son libros que están muy destacados, que son libros colectivos, lo que se llama es que mucha gente participe en ellos, desde Bruno y Blanco, desde Bruno y Blanco, en el pueblo también de Almería. Otra colección son la guía, una estupenda guía, que la exige mi compañero Alfonso Ruiz, y por último, pues está la historia de Almería, que después de los que nos dedicamos a la historia, ya vamos a quedar décadas, pidiendo que se hiciera la historia de Almería. Anteriormente estaba lo del Paz de Tarte, pero se veía muy desfasado. Así que el último volumen se ha publicado hace poco, hace menos de un año, que ha salido, son cinco volúmenes, enormes volúmenes, donde se recoge gran parte de toda la historia de Almería, de la capital y la provincia, se entiende. Y Paco, como leía, saca una convocatoria de publicaciones públicas, que se puede presentar cualquier persona que tenga un original, como vosotros ahora o en el futuro tenéis, podéis presentarlo sin ningún problema, es muy sencillo. En este caso es muy sencillo. Eso pasa por una serie de controles, por una serie de trámites, por una serie de condiciones, y si finalmente se acepta, pues, el Instituto se encarga de todo, hacer la edición, de pagarlo todo, y bueno, en este caso, de presentarlo o no, porque, a Paco le decía mucho más, presentarlo, como ha hecho entonces, aquí en su pueblo. Entonces, esa convocatoria, como digo, pública, esté en esto a punto de salir, yo creo que en pocas semanas será pública, y los temas de investigación, y de ensayo, tienen que referirse a Almería, capital o provincia. La literaria no, la costera literaria, no necesariamente tiene que ser su marco, sino que tiene que ser la provincia de Almería, en muchos años, ¿no? Yo le aconsejé a Paco, que lo hiciera, y bueno, como a otras personas, también lo he aconsejado, como tú, allá en el Consejo de Almería, que, bueno, está la convocatoria, a presentarlo. A veces, el Centro de Estudios Belesanos, colabora con Almería, y hacemos cosas a medias, ¿no? Porque nos viene bien a todos, nos viene bien, pues, económicamente, más sostenible, hacer estas cosas entre varias instituciones. Y, y bueno, concretamente, el informe que le hizo, Enrique, Enrique Segura, yo lo conocí después, yo no intervino para nada, ¿eh? Me gusta animar la vista que se presente, pero que los procesos sean limpios, ¿no? Pero la verdad es que, cuando di el informe de Enrique, que nos lo pasaron, pues, me pareció extraordinario, que esto lo va a recordar seguro, porque el informe tan bueno que llevas, y Enrique no te conocía de nada. La gente de la vida, que quede claro, que hace un proceso muy limpio. De la obra y de él, os van a hablar con los que me acompañan a la mesa, que lo harán seguramente mejor que yo. Quizá únicamente yo para terminar, porque, bueno, tampoco, como ha dicho, somos demasiado. Paco, como él, incluso más personas aquí en los redes, somos los editores tardíos. Somos editores tardíos. ¿Por qué? Porque la oficción literaria, la podía llevar la oficción literaria, pero no se ha descubierto hasta casi casi que estás jubilado, o poco antes de jubilarte, ¿no? Las primeras cosas que nos dejó mucha atención fueron los relatos colesanos. Los relatos colesanos son estos libritos que hacemos, donde solemos publicar lo de ocho, diez, doce, depende, la gente que nos entregue los originales, ¿no? Y concretamente en estos dos, en el cinco y en el seis, que son los dos últimos, pues colaboró Paco. Colabó Paco, que es una gran afición a la escritura, en parte de las obras de su vida, están dedicadas a escribir. Y luego, luego llegó este, bueno, yo creo que fue una obra ya, un salto espectacular, este libro fue un salto espectacular. Además, lo acompaña hoy José Luis, que le decía, que nos echó una mano, vamos, no al cuello, sino a mano, que se tuvo que sacar las cosas ahí adelante por ayuda de Cajamar, por ayuda de José Luis, en fin, de Cajamar, oficialmente Cajamar, no por el nombre de José Luis por ningún lado. Esto fue un descubrimiento de esta novela, ¿no? Una novela extraordinaria que no tiene nada que envidiar a otras novelas que tienen premios o de carácter nacional. Esta es una novela perfectamente imparable a la gran literatura que se hace en España hoy, ¿no? Aunque él tiene una característica determinada que ya la explica la ley, ¿no? Y después, por su cuenta, pues, disejó este libro Andarín en sus caminos, que tiene que ver, como siempre, con su contacto, con su... con su... con su vinculación, con el medio rural, ¿eh? Y también con la bicicleta. Ya sabéis que... son viviendas... vivencias humanas y mundanas, y bicicletas. Viviendas humanas, mundanas y bicicletas. Porque él es... es un entusiasta de la bicicleta. Ha ocurrido una gran parte de la geografía española con la bicicleta, que... yo creo que casi me ha ocurrido en el coche, porque se conoce mejor a la gente y a los paisajes. Bien, pues yo no... me abstiendo más, y que sean mis dos compañeros de mesa, Juanjo y... y José Antonio, los que expliquen las preguntas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno. Eh... Buenas tardes a todos. Yo conocí a... a Francisco Moreno en el instituto. En aquella época que entrábamos en la unión de distintas edades, de distintos sitios, con escuelas o sin escuelas, ¿no? Pero aprobábamos el ingreso y allí nos conocimos todos, ¿no? Después, seguimos, seguimos, nos fuimos a estudiar completamente los dos ramas de ciencia, ¿eh? Biología, biología, interior, y durante mucho tiempo, pues prácticamente no nos habíamos vuelto a ver, porque él vivía por otro sitio, y yo por otro. Eh... pero ahora, hemos regresado a nuestro punto de origen, de alguna forma, nos hemos conectado otra vez con las marcas, con el pueblo, ¿no? Y entonces, nos hemos vuelto a encontrar. Y, casi continuamente, pues yo estoy en un sitio y me lo encuentro andando. O sea, él, no sé cómo lo hace, pero va andando y leyendo a la vez, que yo lo encuentro, ¿eh? Y no tropieza, no sé qué. Tiene que tener un sexto sentido. Bueno. Eh... Y claro, también conozco las cosas y su obra y lo que va diciendo, ¿no? Y lo que va haciendo que me tiene maravillado y asombrado, ¿no? Por la calidad, la calidad de expresión y la calidad de contenido. Esta, esta, esta obra era inversana, que puede parecer un nombre un poco extraño al principio, eh... tiene toda la razón y todo el fundamento. Ahora, está de moda buscar referentes de hace miles de años para amplificar nuestro presente, para amplificar nuestro presente. La gente se remonta a hacer análisis histórico millenario o centenario. Y lo primero que me ha destacado aquí este libro es que no... es que se remonta a nuestra generación anterior. Y nuestro presente, lo que estamos aquí, nuestra realidad, está directamente conectada con estas personas, con esta gente que hicieron esto. Y, además, eran de aquí, no de lugares exóticos, no de lugares extraños, sino de esta sierra, de estos barrancos, de estas ramblas, de estas huertas. Y son nuestros antepasados directos. Algunos están aquí, otros ya no, recientemente no. Y él describe muy bien esa vida de esas personas como, a través de muchas historias. algo aquí, en un momento determinado, tú sacas una cosa que me ha llamado la atención, el cajón de vino, ¿no? Un vino, de estos, que están en cajones, por 10 litros, 20 litros, el cajón de vino, ¿no? Y a mí eso me extrañó. Pero, tenía su explicación, porque luego, el vino aparece, a lo largo de toda la historia, como va soltando la lengua, un poco, ¿no? Él, él luego lo llama etanol. Curiosamente, yo que soy químico, parece que le pone etanol, ¿no? Pero, el etanol suelta la lengua, ¿no? Muy gracioso. Él tiene muchas frases así, en ese sentido, ¿no? Pero, el cajón, para mí, es esto. Pero, dentro de ese cajón, no hay vino agravado. Hay una bodega, de pequeñas botellas, maravillosas, cada cuento, no son cuentos, cada narración, tiene un realismo, una vivencia, que es, ir descorchando botellas, y bebiendo sorbos, de esa historia. Es una maravilla, porque a mí, particularmente, me meto dentro, yo vivo eso, y los personajes que describe, la cantidad, hay muchos personajes, porque al final, es un codo, ¿eh? hay historias, que son reales, son historias narradas, por las personas, que las han vivido, y él las ha recogido, y es como un coro, un coro de personas, muchas, muchas, una, otra, está el Juan Mariense, la vaca, el filósofo, y el amor recano, Emilio Ramblero, Tomarino, el taurino, que le digo yo, José Saliente, Damián, el contijero, Antonio de la Huerta, y muchos otros más, muchas historias, muchos personajes, algunos cuentan solo, un suceso, una historia, son cosas que han ocurrido, pero al ir contándolas, y al ir narrándolas, vemos cómo vivía la gente, cómo vivían esas personas, y sobre todo, a mí lo que me han transmitido, es, la humanidad, yo he visto la humanidad, de aquellas personas, hay historias tristes, historias jocosas, historias sueñas, de todo tipo, ¿no?, pero en todas, se ve la humanidad, de esas personas, cómo vivían, y cómo, su vida, de principio a fin, transcurría, otra cosa muy interesante, que lo ha citado Concedante, en las palabras, a mí me ha llamado la atención, porque, cuando digo que está, que aquí se recoge, nuestros antecedentes directos, en nuestra realidad, de Almería, no solamente es con estas personas, que tienen nombres, y apellidos, y realidades, a veces muy duras, y que las podemos compartir con ellos, en el futuro, sino, que recoge, y recupera también, el vocabulario, un vocabulario, estupendo, magnífico, yo voy a leer algunas palabras, porque, es que son, de una sonoridad, impresionante, es que se llena la boca, con estas palabras, hay cosas, que lo mismo que herramientas, que ya, no se utilizan, y se han perdido, la palabra está ocurriendo igual, y entonces, no sabemos lo que significan, a veces esas palabras, pero, son palabras estupendas, era, y besana, que son como se titula el libro, pero luego, que bonito, es la palabra, parata, alborja, cañada, pleita, esparto, trilla, serón, zafa, azada, ribazo, orpéndola, parata, pejiguera, etcétera, etcétera, el libro, está trufado continuamente, de palabras, que se leen perfectamente, en su contexto, y a lo mejor, uno no sabe, lo que es, lo que era eso, pero al leerlo en el contexto, al leerlo en la frase, lo que estaba pasando, lo entiende, o sea, la palabra esa, cobra vida, y vive, y vive, con esos personajes, con esas historias, y esas palabras. Eh, yo ahora después, te voy a preguntar, una cosa, que me ha llamado, una curiosidad, pero, va a ser después, eh. Una curiosidad, que no tenía aquí, eh, bueno, un tema, el, si acaso, voy a leer, pues así, eh, a leer, una frase, simplemente, para que haga, ¿me tiene cuenta? Sí, la tecla aquí, marcado. Brevemente. Porque, como esto, esto, toda la historia, esto es como, una frase, representativa, pero, pero así es, como el estilo, es, muy diferente, cada historia de otra, eh. Dice, pero el viaje, no fue perdido, filables, en su entorno, iba crecido, orgulloso de su tierra, pobre, que tanto le había dado, de su tierra pobre, que tanto le había dado, aunque lo hubiera probado, media vida. Le encantaban las historias pícaras, burdas, crudas, tal y como era la vida, en aquellas lagueras, de cajadas y agrias, de esquitos, intratables, con pendiente infinita, de pequeños regalos fértiles, en forma de parata minúscula. Al pasar con unas tapias énfimas ahora, refugio de vida en otro tiempo, tomó la iniciativa, desde su lugar de copiloto, y me contó otra historia real. Y entonces, pues, que es una historia, ¿no? Y así hay una detrás de otra, montones, como dice aquí, de historias reales, que eso es lo bonito, de esto, que son reales, eh. La pregunta antes era, hasta qué punto, a mi lugar, la queda normalizada, ¿no? Y voy a leer otra frase, que tengo aquí señalada, que puede ser, ilustrativa, del sentimiento, de... Dice, y esto es, como un libro, dice aquí, eh, esta es una historia de un soldado, que regresa a su casa, después de la guerra, etcétera, como lo recibe la familia, es también otra historia normalizada. Dice, cada persona que muere, se lleva un trocito de historia, construida con los pequeños fragmentos, que cada uno de nosotros, ha ido atesorando, a lo largo de la vida. y eso, es, un poco también, como el resumen, de todo, de todo este libro, ¿no? Y luego, hay, dos frases, o tres, que quiero hacerlas, como un resumen también, porque, no se puede uno, detener en cada una de estas historias, os aconsejo que las leáis, podéis hacer una, otra, son todas, estupendas. Dice, todas las ruinas, no son iguales, si sabes quién vivió allí. Otra, una herramienta sin historia, es un objeto sin alma. Y luego, también, el amor, está presente, en muchas de estas historias, ¿no? También, hay una frase, que hay en el libro, que me gusta mucho, que dice, estamos enamorados, pero no lo sabemos, nadie lo sabe. Bueno, son muchas historias, muchas cosas. Paso la palabra, para. Muy bien. ¡Aplausos! 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 ¿Tú puedes, puedes enrollarlo? No. Parece una manera, sí. Bueno, buenas noches a todos y gracias por asistir a la presentación de este nuevo disco de mi amigo Paco, que por cierto también ha sido abuelo esta noche. ¿Ah sí? Sí, sí. Ya, pues antes, antes del disco, bueno. Sí, anoche pensaba que iba a tener que suspender el acto, y yo me alegría poder estar aquí, y un día te digo, ¿eh? Porque a lo mejor se le ha escrito, muchas gracias. ¿O no? ¿Por qué se dedica a la cosa? ¿Qué se dedica a la cosa? Bueno, la verdad es que no estaba seguro de que se iba a tener gente a venir esta noche, al final sí. Y, bueno, yo he preparado unas palabras, no tengo la capacidad o la historia de aquí los compañeros, y por eso tengo que hablar de lo que he dicho. Bueno, la sinopsis del libro es muy sencilla. Es un grupo de amigos que se reúnen cada viernes en un cortico al sur de la Sierra de la Estancia, al calor de la lumbre, para contar sus vivencias, sucesos, anécdotas, que le han sucedido a ella misma o a algún conocido o familiar. Para saltar la lengua, como bien ha dicho el compañero, y resucitar los recuerdos, Paco tiene siempre preparado un buen vino para la ocasión, y un jabón que los interlocutores tajan directamente a mi creación. Muchos de estos relatos están basados en hechos reales, otros, como el de Barrio Entre Olivares, protagonizado por un personaje sospechosamente parecido a mí, tanto que en vez de llamarse José Antonio, se llama Antonio José, todo hice que son totalmente producto de la aguda y un poco malébola mente del otro. En cualquier caso, este manojo de 30 relatos que nos ofrece Paco, aparte del interés intrínseco del acontecimiento que relatan, a veces trágico, a veces jovial, a veces pícaro, son también un recorrido por la historia reciente de España, desde la guerra civil. Un magnífico repaso por el modo de vida de la gente desde el campo, su forma de pensar, su forma de sentir, su creencia, su existencia moral, sobre todo en lo referido a la honra de la mujer, donde el embarazo prematuro con padre a la fuga era una deshonra, una desgracia que subía a toda la familia en la vergüenza, una familia que ya no podría ser normal. Es también, como ha dicho Juan José, un compendio en los gráficos de oficio, de artilugio, de aperos antiguos, la calera, el molino, de tradiciones, como la matanza, que son magníficamente descritas por Paco, con un vocabulario preciso y un conocimiento profundo de cada tema. Son historias sencillas, pero que reflejan muy bien la componente humana, proviciando que el lector pueda sumergirse, comprender y estar al lado del protagonista del suceso que se relata. Pasar una noche de nevada intensa bajo la sabina milenaria, trasladarse a la época de la ciclista de relaciones señorito-labrador, reflejada tan magníficamente bien como lo hiciera Mario Camus y David en sus Santos Inocentes, casi llorar con la muerte de la maestra que le echaba de comer a los gatos del vecindario y de la que todo el mundo se jubilaba, situarse, en fin, en un tiempo y en un modo de ser en el mundo de estos personajes. Esta novela nos hace conscientes también del gran cambio que ha sufrido la sociedad en el último medio siglo, del abandono del campo, antaño y lleno de la vida que le da a Paco, y que ahora solo alberca las ruinas de los puesticos donde tuvieron lugar y los hechos narrados. Las pasas secas, los molinos de maquinaria de ventijada, los troncos que han comido de los almendros secos hace tiempo, un tiempo y un modo de vida que ya no lo verán. Nos hace conscientes también de la austeridad, la sencillez y la naturalidad de aquella vida campesina, donde se aprovechaba todo y donde en el ser o herramienta más básica era un tesoro a conservar, en contraste con la actual sociedad de consumo, de obsolescencia programada, donde lo desfasado es sustituido, aún sirviendo por lo novedoso y lo superfluo. Cada uno de estos mundos tiene sus pros y sus contras. Lo que está claro, por lo menos para mí, es que no hay una proporcionalidad directa entre la posesión material y la felicidad. Tampoco me atrevo a decir que la proporcionalidad sea inversa. Cada cual juzgue según su perspectiva. En la suma de todas es donde está la verdad. Así que, bueno, ahora cuando terminamos la presentación, al igual que hacían los trastornianos fraternales de Paco, y con la cerveza en la mano, no sé si hay preparado jabón por ahí también, que cada cual ofrezca su perspectiva. Muchas gracias. Bueno, no me he dado tiempo a contestar a tanto elogio, absolutamente inmerecido. Seguro que lo estoy mintiendo, no es cierto. Bueno, yo quisiera empezar por el capítulo de la revivienda. Ya sé que es una cosa que se hace siempre, pero en este caso yo creo que es obligado. Y empezar por el Instituto de Estudios Ambaliense, que José Rubén, ha hecho un esloque, un buen recorrido, yo había que hacer eso. Yo tengo que confesar que yo no sabía que existía eso. Ante que una vez en Sevilla, estaba yo allí con, por probabilidad de poder ir a Argentina, quizás, y en una papelera, qué mala suerte, para los libros, me encontré, tres o cuatro libros. Había otra persona de vida de la herida, que yo no me lo recuerdo, y que tampoco lo diría, sino que había tirado los libros del Instituto de Estudios Ambaliense en la materia. Bueno, claro. En fin, es gente para todo. Yo recuerdo que lo recogí con mucho gusto, como yo me lo había. Y voy a contar otra vez con una de las personas. Uno de aquellos libros lo había escrito un maestro de algo que era aficionado a la antelogía. Y había recorrido todas esas rábulas de más o menos de los otros y de la historia de la humanidad sabiente, y había ido pasando por los distintos yacimientos arqueológicos que son, pues, del neurítico. Esa época. Hace cinco mil años. Sí, era un maestro nacional, sería el que hay algo que se llamaría maestro nacional. Y yo resumí que cogí a este libro y me encantó, lo tengo con él. guardadísimo. Pero, ¿cómo me van a tirar este tesoro? No es que... No es que... No es que no le aportara nada a la antelogía, porque su objetivo era demostrar que el paso campaniforme, que ya sabéis que ha sometido, que se ha sometido a muchísima disputa, a muchísimos criterios y muchísima polémica, porque tenía demostrar que el paso campaniforme había aparecido ahí, en esa rada, la primera vez. Creo que no le dio la cosa. Pero bueno, digo que fue el primer contacto, la primera cosa que yo supe del Instituto de Estudios de la Pérez. Y en este caso, como bien lo he hecho con el doctor, pues me recomendó que presentara algo. He tenido que pulirlo, porque el Instituto tiene sus normas. Y si alguna vez presentáis algo, ya sabéis que son serios. Muy serios. Y entonces, he tenido que pulirlo, quitar el relato, que me verán de aquí. Bueno, incluso uno, me lo ha quitado el mismo, el mismo caso, que fue el mismo capitán, Enrique Segura Rechis, que ha sido uno de los colaboradores del Instituto y que ha hecho un informe absolutamente total, un informe total sobre lo que yo le mandé sobre el matrimonio. De tal forma que yo me quedé diciendo pues no sé, yo creo que debería de carne a otra cosa. La gramática, la sintaxis y la ortografía, pues le he hecho mal. Al lado soy yo. Bueno, estuvo aquí, no fue tanto. Entonces, pues eso, al final del Instituto de Estudiar Mediense, la persona que es Enrique Segura, que me quieren dar mi trabajo, y es bastante, pues no hay más trabajos aquí, pero que hay tres trabajos publicados a la encuadra, aquí te voy a jugar. Pero bueno, tiene que mostrar nuestro favor. Y sobre todo, pues el buen diálogo que hemos tenido, porque el señor Dijer, pues, hay de contrato y por los sistemas que tienen de control administrativo y económico. Y entonces, ahí sí que es verdad que hay que callarse y seguir la norma y estar solamente propondo que hay que hablar. Simplemente, yo, de control y de administración, pues, el tiempo tampoco lo hemos conseguido, pero sin ningún problema, porque el diálogo ha sido asuntado usted cordial, tanto por el personal del Instituto con Enrique Segurati, que evidentemente, no sabía quién era, que conocía, que conocía a un tipo ahora, como ya el trabajo estaba en la imprenta. Eso es una cosa que tiene de cuenta, que el que descubre el trabajo no se da para que lo vayan en la petición de la fábrica. Ese es el capítulo de agradecimiento, que creo que ya estoy contento. Ya el que viene no me lo puedo presentar, porque ya lo dije en la broma, quizá no me presente nunca más, no me presente nunca más, pero sí, eso ya lo digo. Y luego también en el capítulo de agradecimiento, pues ya llegando aquí, acercándonos, a los pueblos, pues Conce, como ya ha dicho Conce el domingo, hace ese maravilloso, ese maravilloso diálogo, esas maravillosas exposiciones que le queda un poco a contraír, diciendo, bueno, ya lo voy a decir. Y entonces decirle que muchas gracias por eso de las gracias que, recito que no me enrejo, no soy una persona que pretendo ser humilde, que soy mucho más humilde todavía porque sé a dónde conectar, me gusta la humildad más que la humildad. Pero bueno, a veces puedo pecar también en eso, ¿quién sabe? Esos son pecadillos que llevo a ver en tu vida y en mi amor. Y luego, por supuesto, aquí a la mesa, pues fíjame tú, Juan José Cabrera, no he esperado lo que dije en la tarde, no he esperado. Pero te ha pasado bien, no he esperado. Y el retorio Navarro que he conocido hace poco, siento que no habéis conocido antes, ha sido un flechazo, pero, pero el retorio Navarro es que compartimos muchas aficiones y no son aficiones literarias, son, posiblemente, que no hemos ido al campo y al campo le hemos ido sacando productos que podemos sacar. Y con esa gente, pues, ahora le decíamos algo de lo que hemos ido. Y ahora él siempre tiene una cultura muy grande y le saca mucho de lo que sea. Le saca mucho de lo que sea. Y bueno, por supuesto, pues el mismo que vamos a decir, que lo sepa. Ya, Jesús Maestro, yo lo recojo aquí, el agradecimiento lo recojo ahí, porque era así. Sí, señor. Y, ¿y qué decir más de la obra? Ya lo habéis dicho, pero, yo, lo del vino, se me ha ocurrido ahora, porque esto tomó la gota. Lo del vino, lo del más mismos. Los vizorretos y los vizorretos que se mueran por ahí siempre. Que son estos vitales de 5, de 10 o de 15 litros que se compran a la hueca, que tienen el mismo vino, la misma calidad de vino que esa botella. Yo, es un poco la consecuencia que tengo de haber trabajado muchos años en medio ambiente y en el base, en el siglo del base. Una botella de tres cuartos de litro de vino, que será a 300 gramos, y termina el comercio y la lleva al contenedor verde, pero, eso yo creo que es poca cosa. El centro gramos lo ha tenido que transportar, lo ha tenido que fabricar a todos, ya lo ha tenido. En fin, yo creo que, desde el punto de vista ambiental, es, no hay, no hay, no hay, no hay. no hay, no hay, no hay. Y en esta sucesión de relatos que no me había atrevido, que no me había, que ni siquiera había contado, y que ha contado, José Antonio, y le ha contado como 30, yo siento que no puedo decir lo que son más o menos ciertos. Lo que escribimos, lo digo, quitó, a veces, escribimos, no podemos contar la verdad, no debemos de contar la verdad, y vernos el nombre sobre las personas que he hecho, sobre el querido. Y esa sujeción que tiene José Antonio, de que el kilósofo me ha dicho incluso que es una versión a lo de la he volado. Pero, si te refieres a esa, que no sé, si se refiere a ti, el relato, no lo sé, no lo sé, pero te das cuenta que empieza de una forma dulce. No sé qué me vola, y todos nos han dicho, yo no he escuchado que después cuando vas escribiendo el relato te va derivando hacia cierta ágrima adversaria y con realidad. Es que, para nosotros también cada uno. Así que, nada, José Antonio, si es largo, si es largo, lo fallo. Yo, una vez, yo de este libro le gustaría dos cosas. Una, que alguien me preguntara en pebado, me diga, oye, el relato ese, hacia lo que va, a lo cual lo podría decir por la forma. Hay uno que es el tesoro, que cualquiera que cuando lo empiezas a leer me dice, bueno, este viejo, este viejo, este viejo, este rojo, anarquista, es que escribiré todo. No, pero la segunda, que ya no sé de dónde soy. Ya no he perdido. No sé si soy rojo porque al otro lado, ya estoy un poco perdido. Pero vamos, este relato se está alimentado en un hecho muy grave y en la de la civil. Entonces, una persona que va a refugiarse en un mortijo, en la dueña del mortijo, que le pide asilo, la perseguía. Un hecho totalmente real y cierto, pues está claro que la visión en ese momento no puede ser nada más que la que hay. La que hay que preguntar es la que hay que explicar. Luego hay un... Yo te lo explico que fundamentalmente los plazas están en el que está en el que estamos en el caso. Las cuartas de los bares, incluso incluyendo la forma de tabela y tal. Pero sobre todo, también, las cuartas de arriba son dos zonas pero se evitan a que sea retroficable. Eso es una maravilla. Es una maravilla, ¿no? Desde ahí hasta el año de la época y de la época lo que siento es que ya no me da 100% de la semana. Yo de todo lo que la discleta quiero aclarar y no soy un mar ciclista y yo lo que hago es trampa. Yo la cargo en el coche, llego a donde quiero salir y de donde ya he subido las puertas y empiezo a pedalear. Entonces, es una trampa pero es una trampa para mí muy productiva. Ha sido una de las mayores satisfacciones personales que he tenido. el poder circular por la bicicleta y le doy gracias a mi familia que te ha soportado. También lo puedo hacer. Y seguro que se me olvidan mil cosas por el capítulo de agradecimiento por el que se me va al museo que siempre siempre lo que tira ahí está pensando en la punta de lanzas y en la punta de listo para que se me ha hecho la cantidad y la cantidad que se me ha hecho. Yo no tengo nada malo que decir. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta y bueno es que quería terminar con el libro con decir cómo se han dejado este tema. Muchos de los que han dejado el sofá esta tarde y la película de no se vive y no se cuenta que siempre hay de el rujón bonito de la casa o del trabajo o mil actividades que tiene uno y han venido aquí cosas que es muy de agradecer. Eso es un agradecimiento inmenso porque yo cuando hay estos actos tengo dos cosas que venga muchísima gente o que no venga nadie. Yo he llegado a una conferencia que me han invitado hace mucho tiempo y he llegado allí y no vengo a decir y no vengo a decir y no vengo a decir que bien pero aquella gente me importaba. No me importaba nada. Y no conocía ni nada ni enseguida ni enseguida la capitalidad de la rusa en el baile de Puerto Rico y no me importaba. Entonces aquí quiero aclarar una cosa respecto a esto. A mí como compensación escribirlo, corregirlo y cumplir todos los tránsitos que han sido tediosos o muy tediosos por los procedimientos que solo lo que está en la administración no puede practicar. Solo por su vida. Y el único beneficio que yo he tenido de este libro han sido 30 ejemplares que me enterramos y que seguramente cuando se pase la venta regalaré mi adiós. Porque no tiene el modo que se acabe el título del libro que se da la competencia que por cierto a quien me la rubio se vende en la librería habitable que es la chica que está ahí ¿entienden? y entonces es una distribuidora lo distribuye y lo cobra y yo fortuna de vista no tengo nada que vender y nada que cobrar. Es decir hemos trabajado de forma autista pero bueno vistamente también he trabajado al museo que han ido 11 y todos los que han venido aquí les agradezco una vez más. Algunos de mis familiares que están por ahí la verdad me da la un poco de pena de invitado casi de obligarme a mí. Y eso eso no te puedo decir pero cuando te grabas voy a decir también de mi tema. Y el punto normal que es mi tendencia es que voy a ir a otra cosa. Tengo una cuarta novela es como la serial esta es la definitiva. La cuarta novela la tengo escrita estoy echando un vistazo y corregiéndola lentamente y no va de temas locales y quizás algún día con que me cueste el dinero para comprar. No se puede ver. Pero eso será otra historia. Pues muchísimas gracias por venir de verdad de verdad de verdad que no saben lo difícil que es salir de la casa para ir a hacer un acto para asistir en nuestro momento. Muchas gracias. Aplausos